Hoy conectamos con ella, Juliana O'Neill, en Buena Noche. Isla de Oro, Isla de Oro lo presenta, Isla de Oro, tómatelo como tú quieras, purito, o tómatelo con un muñelito, como tú quieras, Isla de Oro. Y goce y celebra con Juliana. Juliana, ¿cómo estás? Buena noche. Hola, Coco, yo estoy feliz de estar aquí contigo. Qué chulería. ¿Cómo te digo? ¿La distinguida diputada, o lo dejo así, Juliana? No, me puede decir Juliana, porque realmente soy servidora pública, pero sigo siendo la misma. Juliana, después de ser diputada, nadie te ha caído atrás. ¿En qué sentido? No entiendo. ¿Enamorándote, Juliana? ¿Enamorándote loco por ti? Ay, no, tú sabes que la gente está súper perdida con eso. La gente piensa que yo tengo un listado de enamorados detrás de mí, no es así. Yo soy una persona que estoy muy enfocada en muchas cosas ahora mismo, pero independientemente de ese listado de pretendientes que la gente piensa que yo tengo. No, no lo tengo. Juliana, Juliana. ¿En qué ha cambiado tu vida después de ser diputada en estos días? Disculpa, disculpa. ¿En qué ha cambiado tu vida después de ser electa diputada? Ha cambiado mucho, pero a la vez no tanto. Ha cambiado mucho porque ahora estoy en un mundo que es totalmente nuevo para mí. Estoy asistiendo a un horario de oficina, estoy cumpliendo con un horario de trabajo, reuniones, responsabilidades. Porque cada vez que nos toca levantar la mano para probar algo, una responsabilidad de algo que afecta no solamente a mí o a los niños, a los adultos, al país entero, a todo el mundo. Entonces, eso afecta no solo el presente, sino también el futuro y es un gran compromiso para mí. Pero a la vez que te digo, es algo a lo que yo estoy acostumbrada, a tener ese toque personal con la gente, esa cercanía, escuchar sus problemas, tratar de ayudarles, estar expuesta a la prensa. O sea, es como lo mismo, pero diferente. ¿Y tú tienes la seguridad, Julián, y chofer y todo eso? Yo tengo chofer desde el 2010. A veces ando sola, pero hasta ahora no tengo enemigos. Entiendo que no es necesario andar con ese séquito detrás de mí. ¿A ti te sale un oficial? ¿A ti te sale un oficial que anda contigo? Sí, sale muchas cosas, pero realmente entiendo que no es necesario. Si en algún momento entiendo que debo de recurrir a utilizar ese privilegio que nos dan, pues con gusto lo haré, pero por ahora entiendo que no, que no es necesario. Oye, el presidente de la Cámara de Diputados anda sin todo ese bulto, entonces ¿por qué tiene uno que andar así? Pacheco es mi hermano, mi amigo, es un caballero. Pacheco está haciendo una gestión que si va a ser así todo el tiempo que él esté ahí, esto va a ser un éxito. Aprovechar para felicitarlo, Alfredo Pacheco, una persona demasiado chévere, humilde, gente, don de gente, y sobre todo una persona que siempre está ahí para escuchar nuestras sugerencias, para darnos la mano, para darnos un consejo. Y como dije anteriormente, si la gestión va a ser así, esto va a ser un éxito. Señores, yo que tengo tantos años viendo diputadas y diputados, un paquete de gente fea, pero Juliana debe de ser la más linda, la que está más buena de todas las diputadas. Ay, no me gusta, no me gusta tu comentario, eso de que es feo, bonito, porque es que cada quien es bonito a su manera. Ah, no, déjame mi gusto a mí, déjame mi gusto a mí. No, y déjame decirte, déjame decirte. Déjame mi gusto a mí. Es, creo, me atrevo a decir que es la primera vez que hay tantos diputados nuevos y jóvenes en el Congreso. Sí, sí. O sea, el Congreso está florecido, como dicen los muchachos. Hay una camada, ojalá y lo mezclen, porque meten a Máximo Catro. No metelo en el medio, es Máximo Catro. Ah, Máximo, cuidado, que don Máximo es súper, súper chévere. Mira, tú sabes qué, es increíble lo que se vive ahí adentro. Pero es tan bonito el trabajo que se hace en la Cámara de Diputados, es una lástima que quizás por malas acciones de otras personas en el pasado se tenga una tan mala apreciación de lo que se hace ahí. Pero, señores, en la Cámara de Diputados se trabaja todos los días. Y en la Cámara de Diputados, el que quiere trabajar, trabaja y mucho, porque todos los días hay reuniones de comisiones, a veces te dan talleres, a veces se hacen cursos. Por ejemplo, había un curso en estos días de oratoria, de locución, o sea, es increíble, se trabaja mucho allá adentro, contrario a lo que la gente piensa, porque hay gente que me dice, pero ustedes nada más, tienen que ir a los martes y a los jueves a levantar la mano. Se equivocaron, señores, se equivocaron. Eso cambió, eso cambió. Bueno, en una... No, eso cambió, no. Es que ha sido así, lo que pasa es que la gente tiene esa percepción de que solamente se van los martes y los jueves, no es así, señores. Por ejemplo, mañana no hay sesión en el Congreso y mañana yo a las 8 y 30 estoy allá y es muy posible que ya yo a las 3, 4 de la tarde esté saliendo. ¿Por qué? Reuniones de comisiones. Porque todo lo que se lleva ya a votación en sesión, hay que discutirlo, hay que depurarlo, hay que buscar asesoría. O sea, no es algo que simplemente te lo ponen en la mano y tú votas y yo no. Eso es un proceso y eso se hace en las reuniones de comisiones. Por eso el señor Alfredo Pacheco también estaba indicando que vamos a empezar a hacer cápsulas y a... Bueno, ya con esto del coronavirus es un poquito difícil, pero hacer visitas guiadas allá en el Congreso para que los ciudadanos empiecen a ver que realmente no es lo que se dice en la calle, de que uno no hace nada, porque tú sabes lo que se trabaja. Tú sabes lo que pasa, tú sabes lo que pasa, Juliana, que antes, vamos a decir antes, se firmaba sin leerlo. No, no, realmente, bueno, mi experiencia del 16 de agosto para acá no ha sido para nada. Yo estoy diciendo antes, Juliana. Juliana. Se sienta, se discute, si hay que invitar a una persona para que las explicaciones, asesorías se hacen. O sea, es muy bonito el trabajo que se hace. Está como de otra vez. Yo siento un gran compromiso realmente y entiendo que todos los diputados que hemos entrado en esta nueva gestión vamos con el ánimo de poder trabajar y desestancar todo ese cúmulo de trabajo que hay en la Cámara de Diputados desde hace mucho tiempo. Ustedes tienen, la nueva camada tiene un gran compromiso con este país, de hacerles saber de que pueden aparecer jóvenes y hombres nuevos con el deseo de querer hacer las cosas bien. Pero yo que tengo cerca de 40 años trabajando en estos medios, que es como una gran cantidad de vagabundos y ladrones han estado en la Cámara de Diputados robándole al país, firmando, firmando, vendiendo la Rosario Dominicana sin firmar, o sea, sin leer y después firmar. Ustedes tienen un compromiso que nosotros esperamos que se borre esa idea, que se borre esa idea de que la gran mayoría de diputados son ladrones. Eso hay que borrarlo. Y ustedes tienen, ustedes tienen ese compromiso y nosotros creemos en ustedes. Nosotros creemos en ustedes. Muchas gracias, de verdad, estamos aquí para servir, para trabajar, para representar y legislar. Escúzame si no te gustó lo que te dije, pero es para recordártelo. Escúzame si no te gustó lo que te dije, pero es para recordártelo. Que ustedes están ahí porque los que estaban antes, antes y antes, son una camada de delincuentes en su gran mayoría, que no pueden justificar lo que tienen. Yo no estaba ahí antes, pero yo puedo hablar por el grupo de jóvenes maravillosos que hemos entrado, muchos de nosotros, sin carrera política, pero con ese sentimiento y esa voz del ciudadano, el ciudadano que anda en las calles todos los días buscando el pan y tratando de que nuestro país sea mejor y por eso estamos ahí, y alzando nuestra voz en lo que consideramos que debemos de hacerlo y tratando de hacer las cosas bien, porque así que se hace fácil. Tú sabes que una diputada como tú me merece mucho respeto, porque tú no podiste gastar ni un millón, ni cinco millones, ni diez millones. Todo aquel que gastó diez millones en una campaña es porque piensa sacarlo de algún sitio. en logística. Ay, Dios, pero ¿por qué tú dices esa cosa? Porque yo soy un ciudadano, yo soy un ciudadano ejemplar. Bueno, que conste, como dicen allá en la cámara, que conste en acta que esa es tu opinión, estás diciendo eso tú. Ah, no, no, sí, sí, si no, tú no vas a tener con esos problemas, porque ellos saben lo que hay, ellos saben lo que hay, ellos saben lo que hay. No, 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 yo estoy hablando de antes y después de ti, antes y después de ti. Mira, una cosa, tú estuviste hablando sobre lo que se pretende la privatización del Instituto Nacional del Cáncer, Rosa Emilia Tavares. Explícanos eso. Bueno, ya el presidente se pronunció, dijo que eso no va a ocurrir. Hay un, bueno, los comentarios surgieron, los comentarios hace un tiempo que están, hicimos una investigación, hablamos con personas que han pertenecido al Sistema Nacional de Salud, hablamos con doctores, después de hacer la denuncia y tomar la palabra a la Cámara de Diputados en nuestro turno previo, varios doctores más del mismo INCAR se acercaron a nosotros expresándonos su apoyo y dándole validez a nuestra denuncia. Y bueno, yo me alegro que el haber tomado ese turno y haber dado la voz de alerta haya servido para que hasta el presidente de la República haya tenido que aclarar la situación. Realmente es un centro que es muy importante para todos los enfermos de cáncer. En vez de privatizarlo, o vamos a cambiar la palabra privatizar para que no me vuelvan a desmentir, en vez de entregarlo a un patronato, es mejor que se haga un INCAR por cada región del país. Señores, está bueno ya de que instituciones se hagan con el dinero del pueblo, sean subvencionadas con el dinero del pueblo y que luego los pobres no puedan poner un pie en esas instituciones. Entonces, para eso que estamos en la Cámara de Diputados. Y bueno, que ya tengo muchos enemiguitos nuevos, por eso yo lo siento. Pero es lo justo, hay que decirlo, y esa es mi causa. Soy sobreviviente de cáncer, todo el mundo lo sabe, y es un tema que me toca y yo no podía quedarme callada. Miren, díganme a mí, no existe un mes que yo no reciba a alguien con cáncer. O cáncer de mama, o cáncer de útero, o cáncer de la forma que sea. No son una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco las veces que yo he tenido no que sacrificar, que aportar a una persona para una quimio. Es un abuso. En un país tan rico, donde aquí cualquier viradata dice que tiene mil millones de pesos. Cualquier salta para atrás, aquí sale y dice, yo tengo cuatrocientos millones de pesos. Y una gente necesitando veinticinco mil pesos para una quimio. Díganmelo a mí, que he sufrido eso en carne propia. A mí Dios me libro, solamente me ha faltado tener el cáncer. No, y no solo eso. Mira, sería muy mezquino de mi parte negar que existen muchos programas y muchos planes de ayuda. No soy mezquina, no puedo decir que no. Pero la burocracia y el de espera y en que traen un papel y que no, que temen no, que no ha llegado, que tiene que ir a sellar, que no, que una letra está mal en tu nombre, hay que volver a empezar el proceso otra vez. Señora, en burocracia hay pacientes que hasta se han muerto esperando esas ayudas. Entonces, vamos a poner los procesos un poquito más sencillos. Yo entiendo que debe de haber un control, porque son medicamentos muy caros. Pero también vamos a pensar que cuando a una persona ya se le agotan todas las posibilidades y tú le dices que tiene que buscar, en mi caso, había un medicamento de lo que yo usaba que costaba ciento catorce mil pesos. Eso es un día. Yo tenía que ponérmelo cada veintiún días. Una fiesta. Entonces, yo hablo con conocimiento de causa porque es que yo lo viví. Y que aunque tú tengas tus ahorros, que aunque tú quizás tengas un seguro, señor, el dinero se acaba, los ahorros se acaban, el monto de tu seguro baja. Entonces, si hay instituciones y hay planes de ayuda que están ahí para la población, vamos a hacer un poco más, vamos a incluir más personas, vamos a tratar de efectivizar, bueno, efectivizar no, de hacer más efectivo ese tipo de programas. Porque es que de verdad, ustedes no se imaginan la cantidad de enfermos de cáncer, señor, el cáncer. Hablamos del coronavirus. Perfecto. Una pandemia, algo nunca visto. Pero si ustedes se ponen a buscar la cantidad de enfermos de cáncer y no adultos, solamente niños. Sí, así es. Eso da miedo, señor. Es como una gripe. Aquí cualquiera puede tener cáncer ahora mismo y no saberlo. Así es. Por eso yo siempre insisto, vayan al médico, chequense, no se automediquen, si se sienten algo raro en su cuerpo. Estén atentos a su cuerpo, señores, porque es un monstruo, es un enemigo silente, que cuando empieza a dar síntomas, porque ya hay partes de tu cuerpo que están comprometidas. Entonces, también entiendo que como que el gobierno debe, la salud es un derecho, señor. Entonces, vamos a tratar de que esos procesos sean más efectivos, menos tediosos, que haya menos burocracia, menos papeleo. Así es. Para que la salud pueda llegar a todos los sectores de nuestro país, porque entonces si usted tiene dinero para pagarlo, usted se salvo. Pero si usted no tiene dinero, pues vamos a juntar, pero para la caja. Entonces, no, no podemos ir, ¿no? Juliana, yo entiendo que las enfermedades terminales, los enfermos terminales, aquí deben de tener una condición especial. Y ustedes, lo que levantan las manos en la Cámara de Diputados, tienen la oportunidad de solucionar eso. Como ustedes tienen la oportunidad de seleccionar que el que llegue a una clínica en estado de emergencia, sea atendido, tenga o no tenga seguro. Es que debe de ser que no lo hacen, pero debe de ser. Por eso es que me molesta a veces, porque ¿cómo es posible que una persona llegue a una clínica con una condición de gravedad? No, que si usted no deposita tanto, no te vamos a recibir. O sea, eso es inhumano. Los doctores tomaron un juramento, como se llama, hipócrata, no recuerdo. La vida es de todo. Entonces, caramba, es un poco difícil, pero ya esos son temas que esperamos que poco a poco se vayan solucionando, señores. Un país sin salud es un país sin futuro. Usted no puede presentar eso. Usted tiene una oportunidad maravillosa para presentarlo. No, para presentar muchas cosas, y no solamente yo, los otros 189 diputados también. Así es que vamos a unir nuestras voces, agradecer a todos los que me dieron su respaldo en nuestra denuncia. Y nada, estamos ahí para servir, como te dije, y que este cuatrenio sea de mucha bendición y de mucho bien para la República Dominicana. Mire, yo le pedí al presidente, estando en mi casa, en estos días, Luis Abinader, que le prestara atención a los mudos. Aquí no se le presta atención a los sordomudos. Ah, ¿se está trabajando una ley sobre eso? Pero ojalá. Se está trabajando una ley sobre eso, y es una persona de nuestro partido, es el diputado Tobías Crespo. Creo también que Omar Fernández está involucrado en eso también, que tiene que ver para personas con capacidad auditiva limitada y también personas que tengan limitación en la visión también. Ojalá, ojalá y eso se cumpla. Ah, no te estoy diciendo, estamos en eso, estamos en eso. Ojalá, ojalá y eso se cumpla. Que les invitamos a que participen con nosotros, fuerza del pueblo punto de hoy. Una pregunta, Juliana, cuando se hace en esa asamblea, ¿tú no te pones los pantalones así, verdad, tú vas con tu faldita ancha y cosas? No, ya tenemos un código de vestuario que en mi caso particular lo hemos respetado, estamos asistiendo. No es nuestra forma de vestir realmente, pero ya me estoy acostumbrando a esto de andar con blazer, con camisas y todo. Es muy chulo, es chévere, es el protocolo, es lo que debe de ser y eso es el reclamo. Te ves elegante, te ves una potranca así fuerte. Muchas gracias, tú, tú siempre tan amable conmigo. Te quiero, Juliana, te quiero. Yo me disfruto esa diputación, yo me la gozo, porque es una diputación que es Dios que la puso ahí. No es nada que nada. Es Dios que la puso ahí. Nada que nada. Y yo creo en Dios y sé que te va a dar todas las bendiciones para hacer las cosas bien. Un abrazo a todos los nuevos diputados, que Dios le bendiga su mente, que Dios le abra su mente. Los que han estado antes y tienen esta oportunidad, reivindicarse, respetarse y unirse a esa fuerza de juventud y de criterio moderno y nuevo que tienen ustedes. Gracias. Gracias, Juliana. A ver, muchas gracias, Coco. Desde el fondo de mi corazón, tú sabes que te aprecio mucho. Has hecho muchas cosas por mí que no les voy a decir, pero tú y yo la sabemos. Gracias. Y papá Dios también lo sabe. Te quiero, Juliana. Muchísimo. Y un abrazo a todos los que están en sintonía. Gracias por su cariño y por su apoyo de siempre. Juliana, una pregunta. Dime. Tú no tienes fiebre de cantar. Sí, por eso. Yo no voy a dejar mi música, espérate. Oh, pero no, yo no voy a dejar mi música. Lo que pasa es que ahora la música no ocupa un lugar primario en mi vida, pero yo no voy a dejar mi música. ¿Cómo que dice? Así que no te preocupes, que de que pase un chingo el coronavirus voy para allá para cantar. Diputada, diputada, ¿cómo que dice? Hay uno que está, la, 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 la. Exacto. ¿Cómo que dice este tema, Juliana? ¿Cómo que dice? Tú te has pasado. Tú te has pasado. ¿Cómo que dice? Dime, dime. ¿Cómo que se dice ese tema? ¿Cómo dice? Yo confiaba en ti. Y cómo me pagas. Ya está bueno. Ya, Juliana. Me dite un chin. Buenas noches.